Vamos todos a la vara, vamos todos a la vara, vamos todos a la vara, Señor, con banderas y armas, aleluya. Cristo vive, ven Espíritu Santo, ven poderle a Dios, ven a llenarme. Señor, alábale, alábale, alábale. Señor, alábale, alábale. Aquí la gracia se cae. Vamos todos a la vara, Señor. Vamos todos a la vara, Señor, alábale. Vamos todos a la vara, Señor, vamos todos a la vara, Señor, vamos todos a la vara, Señor. Si no fuera por el Señor, quería yo, quería yo. Si no fuera por el Señor, quería yo, quería yo. Si no fuera por el Señor, quería yo, quería yo, quería yo, quería yo, quería yo, quería yo. Espíritu Santo, estúpida de más. Espíritu Santo, estúpida de más. Lléname, 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 lléname. Espíritu Santo, estúpida de más. Lléname, lléname Lléname con tu poder Lléname con tu poder Espíritu de Dios Lléname Lléname, lléname, lléname Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Es el poder del Espíritu Santo 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 Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Lléname, lléname con tu poder Lléname con tu poder del Espíritu Santo 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Gracias por tu presencia, gracias por tu poder Gracias por tu presencia Gracias por tu presencia Gracias por tu presencia, gracias por tu presencia 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 Gracias por tu presencia